El ritual de todos los días, ¿cómo hacemos? Nos levantamos siempre con el pie derecho, vamos al baño, hacemos pipí, apretamos el botón, nos lavamos las manos, nos lavamos la cara, nos lavamos los dientes, nos miramos al espejo, clavamos una gran, gran, gran sonrisa y decimos ¡Hoy va a ser un diazo! Para ustedes que nos ven en de 1 a 5 todas las noches y ahora sí, todo cargado al aeropuerto y a Buenos Aires porque en un ratito nada más, tenemos que hacer de 1 a 5 en vivo. Un día como hoy, un 8 de marzo, un día como va a ser, del año 2007 hacía el primer casting para entrar a este canal, en Canal 9. Fui re nervioso, me acuerdo, entré y me sientan al lado de la que era la conductora en ese momento del noticiero de Canal 9, Karin Cohen. Y yo me siento al lado temblando, así me dice Karin, tranquilo, tranquilo que va a estar todo bien. Yo tenía un susto. Me senté ahí al lado y me dan una rutina, tres noticias que había para decir y dice aire y yo veía siempre noticiero, entonces ya tenía más o menos el speech. Y empezó el noticiero y la miré a ella, la saludé y empecé a presentar noticias y ahí me sentí seguro y ahí dije, esto es lo que a mí me gusta. Ya sabía, ¿no? Pero cuando estaba ahí sentía que era mi lugar. Bueno, demoraron un poquito en llamarme, eso fue en marzo, abril, en mayo, el día de mi cumpleaños, 26 de mayo, me suena el teléfono para decirme que había quedado seleccionado. Así que, nada, inmensamente feliz, hace nueve años que estoy acá, va a ser nueve años ahora en agosto, que arrancó el canal, y estoy inmensamente feliz. Y tengo la suerte de hacer este programa tan lindo que te acompaña vos durante toda la noche. Me encantan las entrevistas íntimas. ¿Te gustan? Sí, porque me parece que sacás lo mejor de la persona. Cuando la entrevistaba es interesante, ¿no? Porque si no tenías que remarla en dulce de leche. ¿Y qué hacemos hoy, la puta? No, sos un caballero, sos muy gentil. Gracias. Evitás las preguntas que ponen incómodo al invitado. Yo creo que ese es el secreto de tu éxito, la sencillez, y tratar de pasar un buen momento sin lastimar a nadie, siendo simple, sencillo, diciendo sí, tengo unos kilos de más, sí, tengo la cara, no sé, el pelo, lo que sea, lo decís. Porque eso es un detector de mentiras, la gente ya no se le puede meter el perro a nadie. Esto es lo que hay, y si te quiere la gente, te quiere. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos. Esto es de 1 a 5. Arrancamos bien tempranito, 1 y 6 de la mañana, para ponerles a ustedes mucha pila, mucha garra, mucha buena onda. Y dirá, ¿eh? Y mucha, ahí va pelado, ¿eh? Energía positiva para que la agarres, para que te la metas bien adentro y te dure hasta las 6 de la mañana, 7, hasta la hora en la cual tengas que estar despierta, despierto. Mucha gente me dice en la calle que nos mira cuando se levanta a dar la mamadera al bebé, o a amamantar a su bebé, o a cambiar pañales, o porque está cuidando a una persona que lo necesita. Bueno, nosotros, para todos ustedes que están trabajando, estudiando, cuidando a una persona que lo necesita, despiertos porque tienen insomnio, porque les gusta la noche, ¿qué más? Bueno, haciendo lo que estén haciendo, nosotros estamos acá para hacerles compañía. ¿Qué maravilla cuando tenés una cantidad de invitados buena onda, pila, que me arrochan alegría y simpatía? Bien arriba, me encanta. ¿Qué maravilla cuando, no sé, de repente... ¿Qué es esto? Perdón que esté reiterativa, pero... ¡Epa! ¿Qué me dejaron acá atrás, chico? Pará, Hernán, yo me voy de vacaciones y vos te dedicás a esas cosas. Pará, pará, mirá, agarrá ahí la punta. Yo agarrá la punta. Mirá esto. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Esto es un corpiño? ¿Esto te lo vas a poner? No, 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 mirá, lo acaban de regalar. ¿Esto que es un corpiño? No. ¿Pero esto es para vos? No, 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 para que lo regalen. ¿Te lo regalan? Para que lo regalen. ¡Ah! ¡Ah, ahora lo entendí! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Abre fácil! ¡Claro! Es como la Ziploc. Viene con abre fácil. Ahora vamos a contar de qué se trata. Viene con abre fácil. ¡Ay, Dios! ¡Tré un calor, Dios! Venimos al aire, todo el mundo. ¡Aplausos, por favor! Acá está. Decorados. Salimos del estudio, miren. Quiero mostrarles a dónde quiere el control. Para que la gente lo vea. Venga. Chicos, traje los sándwiches. Saluden a... Por favor. Saluden. Mirá. Era verdad, viva Perón. Sí, acá estoy. Sí, turco, te escucha la gente. ¿Cómo? Era verdad, viva Perón. Sí, les juro que sí. Tomen, tomen. Se los dejo. Ahí vamos. Entero y me voy para abajo, eh. Saluden, poco. Muy pronto, Hernán Lirio volverá a entrar a tu casa con TV de Lirio.